Mi nombre es Patricia Quezada Villalobos, soy profesora de la sede de Occidente y estoy como candidata representante al Consejo Universitario por el área de sedes regionales. Los invito y las invito muy cordialmente a formar parte de este proceso, a llevarlo con mucha alegría. Yo represento la voz de muchos de los universitarios y de las universitarias que no han tenido representación en el Consejo Universitario, que quieren realmente un espacio y yo voy a darles ese espacio, los voy a escuchar y voy a llevar el sentir y el pensar de todas estas personas. Bueno, inicié hace 20 años como profesora en la sede de Occidente. He desarrollado proyectos de investigación, de acción social y también eso lo he llevado con la docencia. Y la experiencia maravillosa que me ha dado el trabajo comunal universitario, ya que durante ocho años he sido encargada de un proyecto que se llama Centro de Literatura Infantil y Juvenil. Y en Upala hemos tenido una experiencia maravillosa. Adolescentes que quieren leer, pero que no cuentan con libros. Entonces hemos trabajado, dos compañeros filólogos, el profesor Mauricio Chávez y yo, hemos conseguido libros y en ese momento se está también instalando una biblioteca en un aula del colegio de Colonia de Punta Arenas en Upala. Entonces ahí es donde uno realmente comienza a pensar que es importante que exista dentro del Consejo Universitario una persona que pueda entender la regionalización y que pueda entender otro concepto de universidad. Una universidad que esté presente realmente y que represente los sectores populares de Costa Rica. Soy Alex Murillo, profesor de la sede del Atlántico de la Universidad de Costa Rica. Los invito a que participen en las elecciones para el Consejo Universitario el 11 de octubre. Y les pido que me apoyen para trabajar por la equidad, trabajo y compromiso. Yo inicié como profesor en la Escuela de Matemática de la Universidad de Costa Rica impartiendo cursos de matemática. Después de 12 años de elaborar aquí en la Rodrigo Facio me salió la oportunidad de trabajar en la sede del Atlántico de la Universidad de Costa Rica. Laborando en los cursos de matemática y computación me nombraron como coordinador de la carrera de computación en los tres recintos Paraíso, Turrialba y Guápiles. Luego de esos años estuve en algunos puestos administrativos como subdirector, luego como coordinador de docencia, como coordinador de investigación y después participé en las elecciones de ser el director de la sede del Atlántico, el cual ocupo desde el año 2012. La idea de estar ahí es haber administrado una sede con muchísima complejidad por tener tres recintos y una estación experimental, pero, modestía aparte, está bastante bien la sede del Atlántico, muy organizada. Sin embargo, efectivamente, siempre sirve, es bueno, avanzar más en los procesos de investigación y acción social, que son una de las cosas que tenemos mucha diferencia con otras unidades académicas. Hola, yo soy Madeline Howard Mora, profesora catedrática de la Universidad de Costa Rica y postulante al Consejo Universitario por el área de salud. La democracia se vive, se construye y se fortalece con decisiones conscientes. Yo les invito a participar de este proceso electoral y ejercer su derecho al voto. ¿Por qué deben votar por mí? Porque me considero una persona proactiva, propositiva y asertiva, dispuesta a escuchar y de esta manera poder hacer propuestas en conjunto, construidas con base a las necesidades reales y sentidas de nuestra población y que respondan realmente a lo que se necesita. Por otra parte, siempre he creído que la población estudiantil es nuestra razón de ser. Yo tengo más de 35 años de tener relación con la Universidad de Costa Rica durante la licenciatura en odontología, posteriormente como profesora en distintos cursos, también hago investigación en todo lo que es la parte del cáncer bucal y promuevo proyectos de bienestar social, especialmente en comunidades en vulnerabilidad. Durante todos estos años he podido conocer a la universidad desde su diversidad. Considero que tengo un amplio conocimiento y manejo de situaciones con la población estudiantil. Mientras fui decana, traté de solventar problemas de demandas insatisfechas, nuevos cursos y responder prontamente a las necesidades que les afectaban. Hola, compañeros y compañeras universitarias. Mi nombre es Edwin Solórzano. Soy candidato al Consejo Universitario por el área de Ingeniería y los invito a votar por mi candidatura. En mi caso particular he sido docente e investigador, así como he ocupado puestos administrativos en dirección de escuelas, en ingeniería agrícola, en ingeniería topográfica y actualmente me desempeño como decano de ingeniería. Esa trayectoria de bastantes años creo que me da la capacidad de conocer la universidad. He liderado procesos importantes como son la construcción del edificio de ingeniería. Además de eso participo desde hace bastante tiempo en el Consejo Asesor del Centro de Investigaciones en Contaminación Ambiental. Lidero la red de eficiencia energética y energía renovable, así que ese trabajo en equipo es importante desde mi perspectiva y es una de las partes que considero debe integrarse más dentro de la universidad. También desde los años 90, a principios, participo en la maestría en Desarrollo Integrado de Regiones Bajo Riego, en la sede de Guanacaste. Últimamente estuve en la intersede universitaria de La Juela, que es un proyecto en realidad, y eso también me ha permitido conocer bastante, no solamente la universidad en San Pedro, sino la universidad en sus diferentes recintos, lo que también como universitario me da una visión más amplia de qué queremos de nuestra universidad. Mi nombre es Guillermo Santana, soy profesor catedrático de la Escuela de Ingeniería Civil en la Facultad de Ingeniería. Estoy presentando mi nombre para representar a la Facultad de Ingeniería ante el Consejo Universitario y quisiera instarlos a darme su voto, estoy seguro de que el trabajo que voy a realizar una vez que esté en el Consejo Universitario. Mi trayectoria en la Universidad de Costa Rica es de 31 años, alcancé el grado de profesor catedrático en 1996 y he estado dedicado no tanto a la política, sino más bien al campo de investigación a través del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales. Tengo 31 años de ser profesor universitario. En este momento me encuentro haciendo también, además de la labor docente, la labor de investigación en el Laboratorio Nacional de Materiales, el ANAME. También tuve la oportunidad de liderar en 1988 la creación del programa de maestría en Ingeniería Civil. En los últimos años también he colaborado de manera externa con un permiso parcial en la Universidad de Costa Rica con el Estado costarricense en una institución que no tiene carácter enteramente político, sino que más bien es una institución técnica que trata de resolver problemas de transporte masivo de personas. Ese cúmulo de experiencias creo que me va a permitir contar con un bagaje que pienso llevar al Consejo Universitario. Hay grandes e importantes retos que tenemos enfrente y que tenemos que atender con urgencia. Mi nombre es Randall Dormón Herrera. Soy representante del área de Artes y Letras para optar por una plaza en el Consejo Universitario, por esta área. Es una gran fiesta universitaria donde todas y todos nos involucramos en un proceso democrático, donde buscamos siempre la esperanza de encontrar soluciones a problemas viejos que se van presentando y que se posponen y no se encuentran a veces soluciones ideales. Y bueno, entonces me presento como una opción para estar en el Consejo porque siempre he tenido una máxima en la vida y es que si hay un problema hay que buscarle una solución. Yo soy guitarrista, soy graduado de la Escuela de Artes Musicales en el área de guitarra y me involucré como docente en la universidad desde hace 33 años. Desde ese momento, pues entonces he compartido mi tiempo docente tanto en la sede de Occidente como en la sede de Rodrigo Facio. Y últimamente sí me he dedicado más a la investigación. Producto de ello he tenido varias ya publicaciones por el sello de nuestra editorial. Y también entonces he estado en varias coordinaciones, en muchas coordinaciones, tanto en la sede de Occidente como en la Escuela de Artes Musicales. coordinación de carrera, donde tienen que trabajarse presupuestos, toda la plantilla de jornadas docentes, presupuesto, manual presupuesto hay que manejar. De tal manera que he estado combinando el trabajo académico con el trabajo de investigación y con el trabajo de acción social. Hola, soy Miguel Casafont, vicedecano de Bellas Artes y también profesor de la Escuela de Artes Plásticas. Represento al área de Artes y Letras. Por favor, compañero y compañera universitario. Querido docente, sea usted también partícipe de esta gran fiesta electoral. No pierda esta linda oportunidad de escoger a los miembros que vamos para el consejo universitario. Mi labor no es de lucha, porque quien lucha siempre pelea y puede salir perdiendo. Mi labor es de trabajo, porque quien trabaja siempre sale ganando. Voy a trabajar para llevar a nuestra querida universidad al lugar que merece. La Universidad de Costa Rica, para mí, igual que para muchos de ustedes, es una segunda casa. Un lugar que queremos mucho. Yo empecé hace muchos años atrás dando clases como profesor interino a las 7 de la mañana los sábados en Tacares. Yo me levantaba a las 4 y resto de la mañana y me iba para allá con muchísimo cariño, con el mismo entusiasmo que le pongo hoy en día a mis clases. Toda la vida he sido docente. He querido tanto esta universidad que hace 18 años atrás, después de un viaje por la India, decidí regalarle los colores que vi en ese maravilloso país y pinté la fachada del edificio de música como un regalo de artista a la Universidad de Costa Rica. Hoy en día, soy el vicedecano de Bellas Artes y propongo llegar al Consejo Universitario para seguir dando mi creatividad, mi experiencia como docente, como artista, como creador, para el bien de nuestra querida universidad. Este 11 de octubre, vote por Miguel Casafont en la casilla de Artes y Letras. ¿Por qué quiere usted llegar al Consejo Universitario? Bueno, es una respuesta muy concisa. Yo creo vehementemente que el Consejo Universitario necesita ser un espacio representativo de toda la comunidad universitaria. Yo quiero ser la voz de esos universitarios, de esa comunidad universitaria en general y sobre todo de aquellos que no han tenido voz dentro de este espacio. Los interinos, las mujeres, los estudiantes, los administrativos y algunos profesores y profesoras que también han tenido y han querido aportar pero no han sido escuchados. Así que yo voy a ser esa intermediaria y esa voz presente en ese espacio. Recién se firmó un nuevo acuerdo del Fondo Especial para la Educación Superior, un aumento del 3,7% en el presupuesto para las universidades públicas. ¿Qué opina usted del resultado de esa negociación que se concluyó recientemente? Bueno, en primera instancia me parece que no hubo una consulta y que por eso los estudiantes y la comunidad universitaria están molestas. No se consultó, no se hizo la consulta que debió haberse dado, puesto que es un tema muy delicado, es un tema más importante, la universidad, porque podemos funcionar de acuerdo con los presupuestos o el presupuesto que se defina, por un lado. Y por otro lado, el hecho de que esté siendo negociado cada año le da una inestabilidad económica tremenda a la universidad. Debe ser, debemos realmente apegarnos a lo que dice la normativa, debe ser quinquenal, para darle a la universidad la estabilidad económica de poder llevar a cabo los procesos, y los proyectos docentes de acción social y de investigación que puedan realmente cumplir con la labor que está establecida en el estatuto orgánico de la universidad. El papel tan importante que tiene la universidad dentro de la comunidad costarricense, que tiene que ser ese, el de velar porque las necesidades de un país puedan resolverse y puedan realmente trabajarse por una sociedad más equitativa, más justa, libre, donde también la problemática social de género y de inclusividad pueda ser revisada y pueda ser acordada constantemente, no omitiendo también, bueno, obviamente la academia, que tiene que ser también el valor tan importante en la universidad. Se habla que este acuerdo fue mínimo en un contexto fiscal difícil. ¿A usted le parece que es una justificación adecuada o se pudo haber dado más? Ya, revisando lo que está pasando con la prestación del cemento y todo eso podemos ver que no entendemos, no entendemos cómo a la educación se le está cortando un presupuesto cuando hay otras instancias y otros procesos a los que se les da mucho dinero, ¿verdad? En lo que realmente tiene que invertirse, que es la inversión en la educación, es el motor de cualquier país, ¿verdad? Los países desarrollados, ¿por qué tienen el desarrollo que tienen? Bueno, porque han optado por invertir en educación. Nosotros parece que estamos actuando como al revés, en lo que realmente queremos un país desarrollado, queremos un país justo, queremos equidad, queremos un mundo, pero ¿cómo lo hacemos sin presupuesto? ¿Cómo no? ¿Cómo queremos un país estable en forma integral si no le damos un presupuesto a la educación pública pública? Hay que revitalizar ese modelo de educación superior pública. No hay otra opción para este país. Así que uno entiende por qué se dan estos procesos y estos convenios y además se hacen de una forma calladito, ¿verdad? Sin consulta. La Procuraduría de la Ética Pública recientemente instó al Consejo Universitario a que convoque una asamblea plebiscitaria para que determine si instaura o no un proceso administrativo contra el rector Genin Jansen por el caso del nombramiento de su hija en el centro de impartir laboratorio. Usted como aspirante al Consejo, ¿cómo valora la actuación del Consejo en general en este caso del rector? Bueno, lamentablemente yo pienso que el Consejo se equivocó y que cuando debió de haberse emitido un juicio objetivo de este proceso debió haberlo hecho porque tenía las pruebas y tenía los elementos suficientes para emitir un juicio que iba a corte con todo lo que tenían, con todo el proceso que se había llevado. La Procuraduría hoy en día le dice al Consejo que revise realmente. Casi que el Consejo tiene que revisar el acuerdo, ¿verdad? Que fue un acuerdo. O sea, lo que la Procuraduría le está diciendo es que se equivocaron, ¿verdad? Que no fueron objetivos. Que no fueron tampoco... Ahí no hubo una discusión muy democrática. Casi que llegó al Consejo, es lo que uno puede entender. Llegó al Consejo ya algo que estaba casi que establecido y nada más se le dio, pero no hubo un análisis crítico como tenía que ser en una situación tan delicada como la que estamos viviendo con el rector que al final de cuentas representa realmente la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? El daño que el rector le ha hecho, se lo ha hecho, bueno, a la Universidad y al mismo país. Porque la Universidad de Costa Rica tiene un papel importantísimo en el desarrollo integral de Costa Rica, ¿verdad? Y a la hora de... De todos modos, vienen ciertos cuestionamientos en cuanto a cómo se están gastando los dineros, no solo en la Universidad de Costa Rica, sino en las otras universidades públicas. Ahí se está atacando el modelo de educación superior pública y viene una situación de estas, ¿verdad? Que casi que termina de dar al traste. Entonces, este... Es una cuestión muy delicada que yo pienso que el Consejo no ha sido muy claro, ¿verdad? Y que, bueno, por eso tiene que haber ahí otra presencia, ¿verdad? Para hacer un análisis profundo de estas situaciones que son tan delicadas en el ámbito universitario. Se postergó para el mes de diciembre la negociación de la nueva convención colectiva de la Universidad de Costa Rica con temas álgidos en discusión, por ejemplo, como el de las anualidades. ¿Usted en qué términos considera que debe concluirse ese proceso de la nueva convención? Bueno, yo pienso que ahí sí tiene que haber una revisión, ¿verdad? Hay derechos adquiridos, pero también está el tema país, proyecto país. Entonces, sí tiene que haber igual una revisión muy, muy objetiva, ¿verdad? Para no beneficiar a unos pocos, sino pensar realmente en el pueblo costarricense y en la universidad en general, ¿verdad? Y que queden representados en esa negociación, pues, todos los sectores de la comunidad universitaria. Y yo creo que sí, ahí habría que negociar y habría que estudiar muy bien esos puntos que están por negociarse. Para puntualizar ahí, ¿anualidad del 5,5% o del 3%? Yo pienso que no es tanto una... ¿qué pienso? ¿verdad? Yo pienso que hay que hacer un análisis, ¿verdad? Un análisis muy, muy profundo y no soy... y creo que es un análisis también que debería de consultarse, ¿verdad? Yo podría traer aquí hoy una consulta de qué piensan los profesores de la comunidad universitaria de esto, ¿verdad? Me parece que tiene que ser no más, no más, más bien no una postura de una candidata o un candidato, sino más bien me parece que tiene que ser también una situación que tenga que analizarse y consultarse también a la comunidad universitaria. Usted aspira al consejo universitario por el área de sedes regionales. ¿Cuáles son las principales necesidades y retos de las sedes regionales que usted pretende ayudar a solucionar desde el consejo? Bueno, esta gestión ha hablado de una UCR Construye, ¿verdad? La Universidad de Costa Rica Construye. Sin embargo, nosotros no hemos podido visualizar este lema en las sedes regionales, ¿verdad? Hay algunas sedes que sí se han visto beneficiadas, pero por ejemplo, la sede regional que yo represento, la sede occidente, en la sede occidente, por ejemplo, se han tenido que organizar horarios nocturnos porque no hay espacios para dar clases, ¿verdad? En el espacio donde yo estoy, que es un espacio de oficinas, una de las salas, que es una sala pequeña, ahí se tuvo que establecer un aula, ¿verdad? Una salita, que es una sala para que se reúnan los profesores, no está funcionando para tal efecto, ¿verdad? Porque tiene que estar un profesor dando clases y a veces ni siquiera hay el espacio suficiente para que los estudiantes puedan tomar nota y todo lo demás. Tenemos un serio problema, dentro de muchos problemas no vamos a hablar también, bueno, vamos de otros problemas que sería aquí mucho tiempo, ¿verdad? Pero hay un problema entonces con la infraestructura en las sedes regionales. Tenemos un serio problema también de presupuestos. Hoy, hoy en día, a más de un mes de haber empezado el ciclo electivo, todavía no ha llegado de la Vicerrectoría de Docencia los presupuestos de apoyo. Todavía no ha llegado el acuerdo, el oficio que diga realmente que existen los presupuestos de apoyo. De tal manera que hay una gran incertidumbre, los estudiantes sienten miedo, ¿verdad? Ellos están ahora ahí en un proceso, ha habido manifestaciones y marchas, con toda razón, porque todavía no hay claridad en los presupuestos. Entonces, hay por supuesto que un sentir y hay un proyecto de regionalización importantísimo, que tiene ya casi 50 años, que ha sido yo creo que uno de los más importantes en la Universidad de Costa Rica, que hay que fortalecer y no se puede debilitar. Y en los últimos meses hemos visto ese debilitamiento que no se puede permitir. Yo sería una de esas voces y sería también una persona que vaya a luchar, y una mujer que vaya a luchar por, bueno, muchos aspectos, ¿verdad?, de género, inclusividad y todo lo demás, pero también tenemos que luchar por que este proyecto de regionalización se fortalezca. De llegar al Consejo, ¿qué sería para usted una prioridad o el primer tema a atender? Presupuesto, ¿verdad? Aquí tenemos un serio, serio, serio problema con el presupuesto de apoyo que viene la Vicerrectoría de Docencia. Y sin ese, pues no hay clases, no hay lecciones, no se sabe exactamente cuáles profesores van a atender a qué grupos, o sea, estamos hablando de una cuestión básica, ¿verdad?, que son realmente los estudiantes y las clases y, bueno, y el programa que tienen que continuar. Ese es uno de los temas más importantes y, por supuesto, que también el tema de infraestructura, ¿verdad? Seguido por un tema de género, ¿verdad?, también las necesidades de los estudiantes. Tenemos estudiantes también con serios problemas de salud y hay que también trabajar en ese sentido, ¿verdad? Así que hay muchos proyectos que desarrollar. ¿Por qué quiere usted llegar al Consejo Universitario? Yo pretendo llegar al Consejo Universitario para poder proponer políticas las cuales deberían generar en acciones para la disminución de trámites en la Universidad de Costa Rica. La Universidad de Costa Rica es muy burocrática en sus procesos. La idea es tratar de que los trámites sean mucho más simples. Por ejemplo, los estudiantes, para poder obtener una beca, tienen que entregar muchísimas certificaciones, muchísimos papeles, en donde de esta información está en otras instituciones en línea que se pueden solicitar directamente. Sin necesidad que los estudiantes tengan que ir a pedir una certificación, más papel, y la entregar a otro lugar. De hecho, hasta hay veces le piden certificaciones de la misma universidad de otra oficina. Entonces, este tipo de trámites conlleva demasiados procesos muy lentos. Y la idea es que todos estos trámites sean más sencillos y tiempos de respuesta más cortos. Entonces, eso es uno de los objetivos. Otro es, en esta misma idea de simplificación de trámites, los procesos de compra de la universidad. Mi experiencia administrativa me ha dicho que para poder comprar algo en la universidad, los procesos licitatorios, aunque hay que respetar la parte legal, son demasiado complicados. Esto deberíamos buscar ese tipo de procesos, como siempre y cuando, respetando las leyes, ¿verdad? Pero que sean más ágiles. En algún momento me encontré en la sede del Atlántico, que una orden de compra requería siete firmas. Y entonces, pues me reunimos con la gente financiera y comenzamos a ver cuál es el proceso, cuál es la necesidad, y lo logramos reducir a tres firmas. Eso significa un ahorro en presupuesto inmenso. Y entonces, los trámites salen más rápido. A la hora de comprar algo, la universidad lo compra por paquetes en grandes cantidades, y resulta que sale más caro que si uno va y compra una computadora directamente. Y es porque las empresas, al saber que dura mucho pagando, le venden más caro para poder subsanar esas pérdidas que van a tener en ese proceso. Bueno, si los procesos se pagaran más rápido y se encontraran los mecanismos, esos tipos de ganancias, de ahorros, sería muy importante para la universidad, lo cual se está necesitando en este momento. Así, puedo seguir enumerando varios procesos en donde sí se puede requerir optimización de procesos. Pero eso, claro, conlleva a la desconcentración y descentralización de procesos. Norax, recientemente se firmó el nuevo acuerdo del Fondo Especial para la Educación Superior para el 2018, con un incremento de 3,7% en los presupuestos de las universidades. ¿Fue adecuado ese acuerdo para las universidades públicas? Bueno, esta firma hay que analizarla en el contexto en que se está dando. La firma está en un año. No se ha querido firmar el FES por cinco años porque en este momento la situación financiera del país no es la adecuada para poder adquirir compromisos a cinco años. Entonces, al utilizar como estrategia firmarla por un año, en cierta forma es beneficioso. Entonces, hay que entender que el gobierno en este momento está viviendo esa situación financiera que anunció el presidente que no hay liquidez, lo cual ha repercutido en que muchas instituciones públicas han tenido crecimiento cero, inclusive algunas crecimiento negativo. Las dos que han tenido crecimiento positivo es el sector educación y el sector salud. Entonces, dentro del sector educación hay que tener presente de que un 3%, si bien es cierto, nos hubiera gustado un poco más, pero es una situación en donde las universidades no se pueden exponer a pedir más de lo que no hay. Ahora, este 3.7% es un porcentaje en donde podemos seguir ejecutando sin afectar los programas básicos. De hecho, el sistema de becas va a aumentar en cantidad de dinero. Entonces, no se van a ver perjudicados los sistemas básicos y, por dicha, la situación financiera de la Universidad de Costa Rica está bastante sana. Está en un porcentaje de 76.24. Entonces, este tipo de fondos nos permiten poder seguir operando sin demasiadas restricciones. Recientemente, la Procuraduría de la Ética emitió un informe en el que insta al Consejo Universitario a que convoque la Asamblea Previsitaria para que la Asamblea determine si debe instaurar o no un proceso administrativo contra el rector Genin Jensen por el caso del nombramiento de su hija en el Centro Inmortil Laboratorio. Usted, como aspirante al Consejo, ¿cómo analiza la actuación del Consejo Universitario en todo este caso? El Consejo Universitario en este caso analizó la situación como un error en donde se hizo un procedimiento y no estaba tipificado que eso fuera falta. Entonces, ahí es donde se está basando el no estar tipificado. No se considera, digamos, como un error en donde se requería una sanción, porque no hay sanción expuesta. Entonces, aquí es donde el Consejo Universitario ahora, con el resultado que está dando el Comité de Ética, tienen que analizar perfectamente cuál debería ser la posición para poder analizar la situación del rector Genin Jensen en este caso. La convención colectiva se está renegociando, se postergó la negociación con fecha límite para el mes de diciembre. Y, bueno, hay temas bastante sensibles en esta convención colectiva. Por ejemplo, el porcentaje de anualidad que deben tener los funcionarios de la Universidad de Costa Rica. ¿En qué términos piensa usted que debería resolverse esta nueva convención y específicamente el caso de las anualidades? Muy bien, específicamente en el caso de las anualidades, resulta que yo entré a laborar en la universidad hace 32 años y en ese tiempo teníamos, por convención colectiva, un aumento del 3%. A lo largo de muchos años, uno se acostumbró a que ese 3% era algo muy bueno y bastante satisfactorio. Por algunas circunstancias que ya conocemos, ese porcentaje cambió del 3 al 5,5, lo cual, después de unos años, estadísticamente se vio que no es sostenible. La cantidad de aumento de esta forma repercutiría en que las arcas de la universidad no serían sanas. Entonces, volver al 3%, en realidad, para los que empezamos hace varios años, es lo más normal del caso. Así fuimos contratados al principio, entonces, en lo personal yo lo veo bien. Esto es, digamos, un aumento que es significativo, pero no es abusivo. Entonces, yo consideraría que un aumento del 3% es un aumento bastante bueno para los funcionarios universitarios. ¿Y en el resto de la convención, en otros derechos? Hay otros derechos que se están mejorando. Por ejemplo, hay derechos de maternidad en donde se están dando mejores beneficios para los funcionarios, en donde esto efectivamente están bien justificados. Como aspirante por el área de sedes regionales, ¿cuál usted considera que es el principal reto o la principal necesidad que tienen las sedes de la Universidad de Costa Rica? Las sedes de la Universidad de Costa Rica, a lo largo de muchísimos años, han estado rezagadas en su desarrollo. Sí hay que reconocer que en los últimos años las sedes han ido teniendo un aumento en el desarrollo, pero no es suficiente. Se requiere para poder tener una educación equitativa en todo el país, que las sedes regionales tengan esa equidad en todo aspecto. En la parte educativa, para poder dar un nivel, necesitamos laboratorios equitativos, necesitamos aulas en perfectas condiciones, necesitamos equipo, necesitamos una serie de condiciones para que la educación sea equitativa. En las sedes regionales, en este momento, la investigación ha sido rezagada por muchísimos años. Hasta ahora vemos que es importante invertir en investigación, pero son consideraciones muy, muy pequeñas. Por ejemplo, cuando yo empecé a la administración, la sede del Atlántico dedicaba medio tiempo a la investigación. Actualmente, estamos dedicando cuatro tiempos y medio a la investigación, pero esto es insuficiente para las necesidades de la zona, porque hay que hacer investigación que repercuta en desarrollo de la zona. La acción social es un poquito diferente. Más bien, la acción social es un área en donde las sedes regionales tienen mucho más vinculación con las comunidades. Entonces, lo que se ha hecho hasta el momento es mantenerla y fortalecerla. Entonces, hay programas de acción social importantísimos en las sedes regionales y el porcentaje que se invierte en acción social posiblemente puede ser mayor que el que se invierte aquí en la Rodrigo Facio. Pero sí hay que fortalecer lo que es la docencia con proyectos innovadores. Por ejemplo, en la sede del Atlántico tenemos carreras innovadoras, como les comentaba, carreras de ingeniería en desarrollo sostenible, que es una carrera que se creó nueva y es única en toda Centroamérica, en donde es un tema de actualidad. También hay carreras que utilizan el medio ambiente, ciencias de movimiento humano en medio ambiente para poder utilizar todos estos recursos en deportes de aventura, pero que los trabajen gente profesional. También el sector indígena. Nosotros tenemos una carrera de primero y segundo ciclo con énfasis en Cabeca. Esta carrera permite a los estudiantes de origen Cabeca ingresar, graduarse como maestros y profesores y regresar a sus comunidades a enseñar en una forma bilingüe. Eso sí, primer idioma el Cabeca y segundo idioma el español. Cosas en donde respeten la conmovisión y la forma de sus costumbres. Entonces, este tipo de proyectos es importantísimo irlo trasladando en las otras sedes, irlo generando. Entonces, las sedes requieren muchísimo inversión, muchísimo apoyo para poder desarrollar lo que es la docencia, la investigación, la acción social para poder tener una educación equitativa. De llegar al consejo, ¿cuál sería, de los temas de la propuesta que nos acabas de contar, cuál sería su prioridad? Comenzaría a atender primero lo que es la simplificación de trámites. Hay una ley nacional de simplificación de trámites, pero en la Universidad de Costa Rica tenemos que comenzar a dialogar con todas estas unidades académicas para ver cómo encontramos esa simplificación de trámites, porque eso conllevaría a muchos procesos y mucho ahorro. Y entonces, se verían beneficiados estudiantes, se verían beneficiados funcionarios, usuarios de la universidad, etc. Entonces, por ahí empezaría a comenzar a buscar todos aquellos procesos que tienen cuellos de botella, todos esos procesos en donde se puede optimizar los procesos para poder tener optimización de esfuerzos. Estamos con Madeline Howard, aspirante al Consejo Universitario por el área de Ciencias de la Salud. Madeline, cuéntanos, ¿por qué usted quiere llegar al Consejo Universitario? Porque deseo servir a la institución, a la patria desde este espacio, como lo he venido haciendo desde otros ámbitos. No obstante, siempre he creído que cuando uno no es parte de la solución, es parte del problema. Bien dijo Albert Einstein, La vida es peligrosa, no por las personas que hacen el mal, sino por aquellas que se detienen a verla pasar. Cuando usted no participa activamente de la problemática que le aqueja, usted está contribuyendo a la injusticia en todas sus facetas y a que aumente lo que viene a ser una sociedad menos equitativa. La sociedad Costa Rica, cuando yo era niña, era bastante distinta a lo que hay ahora. Ahora vemos que es creciente la problemática social y pienso yo, tomando en consideración que únicamente uno de cada 10 estudiantes de hogares pobres puede tener acceso a la educación superior y de acuerdo a distintos estudios, solo cuatro de ellos pueden ingresar a las universidades públicas. Pienso que como una universidad pública tenemos la responsabilidad de generar bienestar y contribuir al bien común a través de políticas sociales que apunten en este sentido. Recientemente se firmó el acuerdo del FES para el 2018 con un incremento del 3,7% en el presupuesto de las universidades públicas. ¿Qué opina usted de este acuerdo? ¿Fue adecuado el incremento para las universidades en el contexto fiscal del país? Mire, yo le voy a responder lo siguiente. Únicamente a través de la educación nosotros podemos alcanzar las transformaciones sociales que el país necesita. Yo estoy de acuerdo con un FES que sea justo, que nos permita seguir desarrollando nuestros programas docentes, la investigación y la acción social. Sobre lo que usted me pregunta, uno de los grandes problemas que nosotros hemos tenido es que ha habido muy poca socialización sobre el acuerdo. Conozco por terceros que hubo un consejo ampliado de rectoría, pero al resto de la comunidad no se le ha informado. Incluso el acuerdo fue sorpresivo. De ahí que ha habido tantas manifestaciones. Pienso yo que si se hubiese socializado un poco más la información con todas las personas, podríamos opinar incluso más al respecto. Bien es cierto que hay un problema que anunció el gobierno, que hay una crisis fiscal, que no hay incluso suficiente fluidez en las arcas del Estado. Lo que pasa es que pienso yo que habría que ver, examinar muy bien los problemas de fondo. Porque si usted analiza consistentemente, incluso se están creando nuevos impuestos, el impuesto de sociedades, el impuesto para las casas de lujo, etc. Entonces, no es solamente la creación de impuestos, es como se están usando. Pienso yo que los recursos tienen que ser utilizados eficazmente. Sí me preocupa, porque parte de nuestra responsabilidad es no olvidarnos de que la Universidad de Costa Rica es una sola y que las sedes regionales, que ahora se van a llamar sedes universitarias, son igual de importantes que la sede central. Que la pobreza que se vive en las áreas rurales no es la misma pobreza que se vive en la gran área metropolitana. Y que se están tratando de crear carreras que respondan a la problemática de estos lugares. Me preocupa muchísimo qué va a pasar con esas carreras que se quieren abrir. Van a haber profesores y profesoras para dar los cursos. Vamos a poder satisfacer la demanda de los mismos. Por otro lado, hemos tenido casos de estudiantes en extrema pobreza, que muchas veces no les dan los gastos de alimentación porque su horario no coincidía con el almuerzo. Y mi visión es que si un estudiante ingresa a la Universidad de Costa Rica, tiene que haber un seguimiento sistemático para garantizar que se gradúe. Y que las becas para el estudiantado de extrema pobreza no son durante el ciclo electivo, tendrían que ser los 12 meses del año, porque de acuerdo a Maslow, una persona aprende cuando tiene sus necesidades básicas satisfechas. Me imaginen la Procuraduría de la Ética emitió un informe recientemente en el que insta al Consejo Universitario a convocar una asamblea plurisitaria para que se analice si se instaura un proceso administrativo en contra del rector Genin Jensen por el caso del CIL y el nombramiento de su hija en esta instancia universitaria. Usted como aspirante al Consejo Universitario, ¿cómo analiza la forma en que actuaba el Consejo en el caso del rector hasta el momento? Le voy a contestar porque como dicen que la prudencia es la madre del éxito, yo consulté a varios abogados porque sabía que me iban a preguntar esto. Lo que me contestaron es que hay un proceso abierto, no dentro de la universidad, sino a lo externo. Y que si yo aspiro a ser parte de un órgano colegiado que entre sus funciones tiene la fiscalización y que eventualmente va a tener que tomar una posición, yo me debía de abstener de contestar este tipo de preguntas, porque si llegase al Consejo y yo fuese parte del mismo y se tocara este tema, tendría que inhibirme o me van a recusar. Entonces me excuso y no es porque no quiera contestar, es porque necesito preservar la integridad de lo que yo creo que representa ser parte del Consejo Universitario. Si no fuese aspirante, yo le hubiese contestado. La negociación de la convención colectiva se extendió hasta el mes de diciembre próximo y en esta se están negociando temas bastante álgidos en la comunidad universitaria como el asunto de la definición del porcentaje de anualidad. ¿Qué resultados cree que debe arrojar esta negociación de la convención colectiva? Y en el caso específico de la anualidad, ¿qué porcentaje considera usted que debe ser adecuado para la institución? Primeramente, al respecto, yo considero que tal vez el diálogo no ha sido el mejor. Pienso que en toda negociación siempre debe reinar un clima de respeto y se debe haber comenzado con los puntos claramente que había coincidencia y posteriormente se debían haber empezado a tocar los puntos álgidos. Sí, antes de contestarle específicamente lo de la anualidad, me llama la atención que siendo tan urgente hacer una modificación del régimen salarial en la Universidad de Costa Rica no se haya iniciado por lo más sencillo que era hacer un nuevo régimen para las personas que iban a ingresar. Cuando un montón de personas de forma creciente se están acogiendo al derecho de la jubilación, tomando en consideración que se están pudiendo acoger a la ley del Magisterio Nacional, especialmente la primera ley. Eso indica que en los próximos meses va a haber un número creciente de profesoras y profesores, incluso personal del sector administrativo que se está acogiendo y que se supone que tiene que haber un personal de sustitución. Me llama la atención que a la fecha no haya más bien un esquema salarial establecido para estas personas que están ingresando, que debe haber sido lo primero, antes de empezar a comenzar con un tema más álgido, que era al respecto de algunos derechos que podrían considerarse adquiridos o no. ¿Qué es el punto básico que está en discusión? Si en el momento, en el año 2009, un grupo de profesores de la Facultad de Odontología ganaron un juicio contra el Estado. Y eso entonces automáticamente, por juicio, la Universidad de Costa Rica se vio obligada a aumentar la anualidad en lo que está en la actualidad. Lo que pasa es que en ese momento, la anterior rectora tomó la decisión de que no era justo de que únicamente fuese para este sector de profesionales en el área de salud y lo extendió al resto de la universidad. Yo no voy a poner a cuestionar a doña Yamilet si lo que hizo estuvo bien o no estuvo bien porque ella sabrá por qué tomó la decisión. El asunto es que se ha dicho y se ha venido a colación que ese aumento debía haber sido solamente por ese año y que la forma en que fue aumentado no estaba incluido dentro de la convención colectiva y por lo tanto, ni el Consejo ni ella tenían el derecho para seguir extendiéndolo. ¿Cuál es el gravísimo problema que yo percibo? Lo que yo percibo es que cuando usted no ha tenido algo, no lo va a extrañar, pero cuando a usted le dan algo y se lo quitan, entonces hay como un sentimiento de pérdida que va a generar, querramos o no, sentimientos de ira y frustración. Yo lo que pienso es que esto se debe haber negociado. La primera, salarios para quienes nunca han, o sea, lo que usted no ha tenido, usted no lo va a extrañar. Al respecto, pienso yo que lo salomónico sería hacerlo como un esquema incremental por los años, o sea, si usted se va a jubilar en tantos años y lo ha venido, que se lo mantuviesen y eventualmente ver qué esquema se pueda negociar. El asunto, que a mí lo que no me parece es que las decisiones sean unilaterales. Pienso yo que tienen que ser construidas conjuntamente para que tengan validez. Como aspirante por el área de ciencias de la salud, ¿cuál considera usted que es el principal reto o necesidad de esta área en la universidad? Mire, el principal reto es todo lo que viene a ser la relación con la Caja Costarricense del Seguro Social, los campos clínicos y la necesidad de que el estudiantado tenga acceso a las personas pacientes para poder hacer sus prácticas. Cuando fueron creadas la Universidad de Costa Rica y la Caja Costarricense del Seguro Social, el espíritu fue que fuesen instituciones hermanas. Posteriormente, por distintas circunstancias, la relación fue casi como lo que diría en bíblico Caín y Abel. Y más bien, a veces, a pesar de que ambas pretenden el bienestar de la colectividad, han habido puntos álgidos donde no se ha podido negociar. Yo considero que nosotros debemos tender puentes de diálogo con la Caja, ver en qué cosas podemos tener coincidencia. Y por el otro lado, es el momento en que, sin improvisar, establezcamos una comisión transmulti-interdisciplinaria para ver cuál es la solución a los campos clínicos. ¿Por qué le hablo de la comisión transmulti-interdisciplinaria y digo que no hay que improvisar? Porque nosotros no podemos repetir la experiencia PAIS. ¿Sobre qué se tiene que analizar es qué se necesita? Se ha hablado de clínica universitaria, hospital universitario. No puedo adelantar. No hay estudios de factibilidad económicos. Luego, ¿en dónde? ¿En qué lugar, si se hace el proyecto, tendría que ser? Tercero, ¿qué población? Población niñas y niños, población adulta mayor, población adolescente. Entonces, es un problema muy complejo, pero para mí es prioritario. Porque lo que siento, especialmente después de leer estudios como los de la OCTE, que me dejan muy confundida, cuando hacen extrapolaciones donde dicen que, pues, como hay más estudiantes de hogares pobres que van a las universidades privadas, pues, que el FES debería ser repartido entre las universidades públicas y las universidades privadas, a mí me parece, o sea, cosas que son como aberrantes, porque no están tomando en consideración una serie de condicionantes, la propia aptitud académica, los fines de lucro, o sea, un montón de cosas que para mí son esenciales. Entonces, para mí eso es prioritario. De llegar al Consejo Universitario, ¿cuál es el tema para usted más urgente de atender o que usted pondrá primero sobre la mesa? Uno, para mí que es fundamental, la normativa, integración de la normativa. Yo me he dado a la tarea de escuchar, de hablar con personas de todas las áreas y a veces hay directrices que parecen contradictorias. Tenemos una saturación de información y si usted es autoridad o trabaja o lee todo lo que le mandan, yo pienso que tiene que ser simplificada, integrada, que sea efectiva y que permita que nos adaptemos a un mundo cambiante. Porque nuestra institución hace mucho, es maravilloso todas las cosas que hace. Por ejemplo, yo tengo un proyecto especial de interés institucional que se llama Devuélveme la sonrisa, que ha beneficiado a más de 12 mil personas, a gente que nunca ha escuchado hablar de eso y también de otros maravillosos proyectos que tenemos. Y otra cosa que para mí es imprescindible es la parte de políticas sociales dirigidas a la población en vulnerabilidad social. Estamos con don Edwin Solórzano, aspirante al Consejo Universitario por el área de Ingeniería. Don Edwin, ¿por qué quiere usted llegar al Consejo Universitario? Bueno, dentro de la universidad muchas veces entre compañeros de facultad y con otros de otras áreas conversamos, nos reunimos, hablamos de temas que nos interesan, que son importantes para la universidad y creo que eso más el balance de mi experiencia como director de escuela, como decano, me da una amplia visión de la universidad, de qué le preocupa a sus miembros y me parece que es una oportunidad para que desde el Consejo Universitario pueda atender esas preocupaciones. Recientemente, don Edwin, se firmó el acuerdo del Fondo Especial para la Educación Superior en 2018 con un incremento del 3,7% en el presupuesto para las universidades públicas. ¿Qué opina usted de este acuerdo? ¿Fue adecuado para las universidades? Bueno, alguien me preguntaba hoy una mañana que si yo apoyó un FES disminuido. Cuando uno lo ve en ese ámbito, obviamente no apoya un FES disminuido. Yo apoyo un FES que cumpla con las expectativas de la universidad, que pueda cubrir sus necesidades y no las necesidades básicas, las necesidades, ¿verdad? Y que además le permita crecimiento. Entonces, habrá que analizar esos números, cuánto estará alcanzando. Es de momento una propuesta de FES para llevarlo a la Asamblea Legislativa. Veremos también a lo interno nuestro, porque siento que tenemos que, como universitarios, ver más qué significan esos números, qué significan para la universidad desde su punto de vista operativo, desde becas, salarios, compromisos, obviamente, que tenemos. Los compromisos de construcción son fuertes y su operación y equipamiento también. Deberemos descubrirlo bien y además tener para gastos, no solamente operativos, sino de crecimiento, de equipamiento. Entonces, debemos ver cómo las autoridades universitarias nos presentan esos números y qué significan esos números para la universidad. El monto que se acordó se justifica desde el punto de vista de las autoridades y de gobierno en el tema de la crisis fiscal del país. ¿Usted cómo va a estar? Es correcto. Esa es la justificación. Ahora, también debemos ver otros aspectos que van más allá de los números y es cuáles son las ganancias no contabilizadas de un acuerdo de estos. Comentaba con algunos amigos y compañeros que hace unos meses atrás, unos meses, no, una semana, creo que sí, salió una publicación del TEC diciendo que estamos disminuyendo la anualidad al 4%. Estamos prohibiendo que los hijos de los funcionarios tengan beca, digamos, los hijos que tengan exoneración. Eso lo hicimos en la universidad, por lo menos lo de becas, hace bastante tiempo. Obviamente, hay una gran presión sobre la Universidad de Costa Rica, no solamente de la parte legislativa, de algunas partes externas, sino también dentro del mismo con área. Nosotros, en los dos últimos FES, nos han llegado rumores, porque no han sido tal vez tan directos, diciendo a la Universidad de Costa Rica en el presupuesto de ingeniería, quítelo en plata y póngalo en el TEC, porque el TEC hace ingeniería, cuando no es cierto. Bueno, es cierto que hacen ingeniería, pero también es cierto que en tamaños son muy similares en número de estudiantes. Obviamente, también tenemos que valorizar todo ese entorno interno a Conare, externo a Conare, y qué significa el haber llegado a ese acuerdo para tal vez concentrarnos en combatir otras cosas que podrían ser también muy perjudiciales para las universidades y para la Universidad de Costa Rica. Entonces, es parte de todo un balance, el balance en lo que significan los números y los costos, que no podemos tal vez cuantificar los números, pero que podría tener para nosotros si buscamos una, o si empezamos tal vez con algún tipo de exigencia más allá de eso. Pero también ha sido una decisión de las autoridades que estuvieron negociando y que deberían también ser bien explicadas y valoradas a la comunidad para que la comunidad las entienda y pueda también aceptarlas o rechazarlas, obviamente. La Procuraduría de la Ética emitió recientemente un informe en el que insta al Consejo Universitario a que se convoque una asamblea publicitaria y que la Asamblea valore si se instauró un proceso administrativo contra el rector Genin Jensen por el caso del nombramiento de su hija en el CIL. Es correcto. ¿Cómo valora usted, don Edwin, la actuación hasta el momento del Consejo Universitario en este caso? Bueno, tal vez un poco parafraseando a la señora directora, secretaria del sindicato, démosle un tiempo al Consejo en estos momentos para que decida qué hacer con esa parte. Digamos que ya el Consejo tomó algunas decisiones anteriores, esto fue afuera, diferentes instancias y ahora tenemos esa iniciativa de parte de la Procuraduría de la Ética. Yo diría que deberíamos darle un tiempo para que ellos tomen las decisiones. Todos nosotros estamos a la expectativa de cuál va a ser esa decisión. A lo interno nuestro, digamos que hay que valorar todos los mecanismos. Desde un grupo que es el Consejo de Decanos, nosotros hicimos una propuesta para un poco reemendar algunos de los bits vacíos que hay en esta materia en cuanto a cuáles son las jerarquías, cuáles son las inhibiciones y lo presentamos y está en el Consejo Universitario. Entonces, también como grupo en el que participo, hemos estado pendientes del asunto, nos mantendremos pendientes de cuál sea la decisión del Consejo Universitario y esperamos que también esto no vaya, digamos, a ser competencia con esta elección donde todos los miembros de la comunidad universitaria deberían ir a votar como un acto de apoyo a la universidad en su estructura. El tema esperamos que el Consejo Universitario lo resuelva y ver los mejores mecanismos y que esos mecanismos también sean valorados por los diferentes grupos para su aceptación. Se está negociando la convención colectiva de la Universidad de Costa Rica, se prorrogó esta negociación hasta el mes de diciembre y en este proceso hay temas bastante álgidos como el asunto del porcentaje de anualidad, la definición del porcentaje de anualidad. ¿Qué cree usted que debe resultar de esta negociación y en el tema específico de la anualidad cuál considera usted que es el punto adecuado? Yo creo que como toda negociación debe resultar en un documento o en un acuerdo que sea satisfactorio para ambas partes. Hace un momento le citaba el anuncio del TEC sobre el rebajo al 4%. Nosotros deberíamos también valorar un poco, no estoy diciendo que sea el 4, el 3,5 o el 5,5 pero también en esa negociación cuál es la estrategia que debemos seguir para darle fortaleza a la universidad, para presentarnos al pueblo a pedirle fondos donde no nos recriminen. competimos no solamente aquí en lo interno, como le digo, esas formas de negociación o esas formas de anuncios que nos hacen también nos dan un poco la pauta, la visión de qué está pasando, qué es lo que quiere la sociedad. me parece que estamos en una encrucijada en la parte de salarios porque no es solamente la negociación de ese porcentaje, es también los recursos que se pusieron contra la universidad en la parte salarial, en la parte de anualidades y otros que también en algún momento serán definidos y cómo dependiendo del resultado cómo va a impactar nuestro sistema salarial. Yo pienso que como miembro del Consejo Universitario en el caso de lograrlo que eso espero ¿verdad? obviamente esa es la idea principal, la meta debemos de empezar desde ya a buscar cómo mejorar nuestro modelo salarial, cómo hacer un modelo un poco diferente en donde no se perjudiquen por supuesto las personas pero sí que balancee los ingresos de la universidad y sus líneas de gastos. Me parece que este tema no es nuevo, hace rato venimos oyendo de cuál es o va a ser un nuevo sistema de contratación salarial y otros pero no se ha avanzado en ese tema entonces creo que es importante avanzar, tener la retroalimentación de toda la comunidad universitaria para buscar un modelo que satisfaga las necesidades que también de alguna forma fortalezca la excelencia porque obviamente tenemos que balancear toda esta parte económica para tener los mejores profesionales en todo sentido administrativos docentes también tenemos que ver la parte de becas estudiantiles que es muy importante y en ese sentido esa negociación digamos que nos va a marcar ahí un punto cuando se decide ese porcentaje entre la administración y el sindicato pero que independientemente de eso debemos de buscar cómo mejorar nuestro modelo de salarios previendo posibles desenlaces en los recursos de amparo presentados. Como representante del área de ingeniería como aspirante del consejo desde esta área ¿cuáles consideras que son las principales necesidades o retos de esta área? Probablemente para la mayoría de la comunidad universitaria cuando ven la infraestructura que se está construyendo por ingeniería podrían decir están mejor que muchos de verdad bastante bien es cierto es un edificio una infraestructura que nos va a permitir salir de un edificio que estamos ocupando ahora del año 1954 que ya no reúne suficientes condiciones pero que también no es que donde vamos vamos a tener todas las facilidades habrá que trabajar mucho en la parte de equipamiento en algunas escuelas principalmente aunque algunas de ellas ya han logrado algunos avances pero en esa parte equipamiento por un lado por otro lado también debemos ver como ya son retos más a lo interno nuestro como facultad como logramos mayor retención o mayor avance de nuestros estudiantes muchas veces en los primeros años perdemos mucho de la matrícula entonces tenemos que guiar nuevos mecanismos muy colaborativos con otras unidades también y de esa forma también buscar como retener más y poder graduar más ingenieros y un reto que siempre ha estado ahí que se ha avanzado en algunos momentos y en otros disminuye un poco es mujer en ingeniería digo así un título que no es mío hay un proyecto allá de la escuela de ingeniería industrial que dice mujeres en ingeniería por la naturaleza por lo que sea hemos tenido en algunas escuelas poca participación en otras estamos similares al promedio universidad pero debemos impulsar esa línea también para integrar más cursos básicos y otros así poder también darle más capacidad al edificio en esa línea de tener más estudiantes y poder graduar más de llegar al consejo universitario cuál será su prioridad o el tema más urgente atender bueno como tema tema yo digo que la prioridad es la integración la multidisciplinaridad hablamos mucho de multidisciplinaridad pero nuestros modelos reglamentos en cuanto a régimen académico en cuanto a planes de estudio son muy limitantes los estudiantes a veces no pueden compartir cursos de otras unidades sin que esos les salgan gratis digamos no son parte de su plan de estudio gratis en el sentido que los créditos que ganan ahí no tienen injerencia en su plan de estudio yo creo que debemos de modernizar agilizar buscar que ese discurso de multidisciplinaridad sea más efectivo y por supuesto todo eso va en una línea de excelencia en los planes de estudio en esta línea de excelencia podríamos hablar de acreditación aunque acreditación no es excelencia per se acreditación es uno de los elementos que dan la excelencia la excelencia se logra con buenos docentes se logra con buenos equipamientos con estudiantes más comprometidos con sus carreras y sus metas y obviamente el tema de acreditación como punto de excelencia es un reconocimiento a todo ese esfuerzo entonces yo diría que iría como en dos en dos líneas que se juntan que es la integración a través de la multidisciplinariedad en docencia investigación y acción social para lograr una mayor excelencia en nuestros graduados estamos con don Guillermo Santana aspirante al consejo universitario de la universidad de Costa Rica por el área de ingeniería don Guillermo ¿por qué usted quiere llegar al consejo universitario? considero que en el consejo universitario se puede trabajar de mejor forma para hacer que la universidad de Costa Rica siga creciendo siga avanzando por el sendero en el que ha venido avanzando estamos y debemos de estar muy orgullosos de lo que ha alcanzado la educación pública superior en Costa Rica y en particular la universidad de Costa Rica como líder de esa educación superior pública pero también es cierto que cada momento tiene sus retos en este momento se deben de enfrentar retos importantes retos que a través del trabajo en el consejo universitario espero poder ayudar y contribuir a su solución de manera satisfactoria no solo para la universidad de Costa Rica sino para la sociedad costarricense en última instancia quien es debe ser y siempre será el beneficiario de lo que hagamos acá hay necesidad quizás de contemplar políticas un tanto más frugales dentro de la universidad de Costa Rica tenemos una obligación moral con el estado costarricense y cuando digo estado costarricense por supuesto que estoy hablando de los ciudadanos que conforman ese estado costarricense que son quienes sostienen a esta universidad es un enorme orgullo para un país como el nuestro contar con una educación pública financiada por el estado ese orgullo y esa ventaja que tiene este país la debemos de tener siempre como el norte nuestro y además la obligación que tenemos a través de eso es de devolver a la sociedad costarricense de la mejor manera posible ese beneficio que se brinda a la universidad de Costa Rica para que pueda ejercer sus tareas Don Guillermo recientemente se firmó entre el gobierno y las universidades públicas el acuerdo del FES que establece un incremento del 3,7% en los presupuestos universitarios para el 2018 correcto el acuerdo se da en un contexto también de crisis fiscal y anuncio de problemas de liquidez por parte del gobierno ¿cómo valora usted ese acuerdo y es adecuado o no para las universidades públicas? Siempre hemos pensado que es extremadamente conveniente que ese proceso de negociación que denominamos como el FES exista y sea respetado por todas las partes desde luego está plasmado también un criterio un mandato de financiamiento a la educación superior universitaria a través de ley y a través de una garantía inclusive constitucional y el FES es el mejor mecanismo para poder estar seguros de que año con año podemos cuando corresponde podemos negociar precisamente ese financiamiento para las universidades dicho esto también es necesario que estemos a la altura de los tiempos hay una necesidad en el país de entender cuáles son los predicamentos a los cuales está sometido en este momento el estado costarricense en cuanto a su capacidad de ingresos y además a su liquidez por tanto yo creo que es importante que respetemos los criterios del FES es un acuerdo de partes consensuado entre el gobierno y las universidades para beneficio del estado costarricense y de la sociedad costarricense pero también es importante que hacia futuro en lo que corresponde negociar en el futuro estemos vigilantes de que los logros alcanzados hasta ahora no echen marcha atrás pero también no quisiera aparentar ser dual en esto pero yo creo que es posible hacer ambas cosas además de defender esos derechos que ya han sido adquiridos por el sistema de educación pública superior también debemos de ser frugales debemos de revisar nuestras propias necesidades económicas y a partir de ellas de acuerdo con el crecimiento económico de la sociedad costarricense entonces planificar cuál debe ser el crecimiento que tengamos para los próximos cuatro o cinco años la procuraduría de la ética pública rindió un informe en el que insta al consejo universitario de la universidad de costarrica que convoque una asamblea plebiscitaria y que esta asamblea determine si instaura un proceso administrativo contra el lector geninjense por el caso del nombramiento de su hija en el CIL en el centro de un antilaboratorio como aspirante al consejo como valora usted la actuación del consejo universitario hasta el momento en este caso en este momento yo creo que quizás la respuesta más importante ante una situación como esta y muchas más que podrían surgir día a día en la universidad y en el manejo de una comunidad tan grande como es la nuestra de 40 mil personas entre estudiantes funcionarios jerarcas etcétera es que la defensa de la autonomía universitaria es inclaudicable esta universidad debe y todas las universidades públicas del país deben estar muy claras en que la base de nuestra propia operación y de nuestro propio ser es esa autonomía la instancia de la procuraduría general de la ética no la conozco a fondo no conozco el dictamen ni los portantos no podría opinar específicamente sobre esos puntos también debo decir que no no conozco exactamente todos los procedimientos que se han seguido hasta la fecha pero si creo que el consejo universitario debe ser en primera instancia garante de que la autonomía universitaria se respete es decir que los los posibles problemas que existan dentro de la universidad en su propio funcionamiento ya sean estos supuestos abusos o no de diferentes personas y funcionarios deben ser analizados de acuerdo a las reglas que tenemos acá adentro esas reglas son válidas han funcionado siempre y no tenemos razón de de desconfiar de cuáles son los criterios que se pueden usar aquí dentro de la universidad esto no quita por ejemplo que si las instancias universitarias decidieran por alguna razón no en este caso o en otros más que hay necesidad de elevar esto a otras instancias de acuerdo al debido proceso pues tengamos que hacerlo no solo tenemos que hacerlo sino que debemos de hacerlo pero me parece muy importante que esto lo veamos a través de ese cristal es nuestra autonomía universitaria la que debe de estar siempre siendo defendida Don Guillermo la convención colectiva de la universidad de Costa Rica está en proceso de negociación que de hecho se prorrogó para el mes de diciembre y entre los temas álgidos que se están discutiendo allí está el porcentaje el determinar el porcentaje de anualidad que debe aplicarse a los funcionarios de esta institución ¿qué espera usted como resultado de este proceso y en el tema específico de la anualidad ¿cuál cree usted que debe ser el punto adecuado? en el caso de las anualidades y en esta negociación de la convención colectiva también me parece que es importante que recordemos algo que mencioné en algún momento de esta entrevista es esa necesidad de frugalidad es decir de revisar cuáles son nuestros esquemas en este caso salariales para estar seguros de que estamos remunerando justamente a todos los trabajadores por el trabajo que están haciendo pero también que tengamos siempre en mente la estabilidad financiera de la institución la responsabilidad que recibimos del Estado costarricense cuando el Estado nos financia esa responsabilidad nos obliga a garantizar la estabilidad financiera de la institución esa estabilidad financiera o la revisión de esa estabilidad financiera pasa por revisar cuáles deben ser los montos de anualidad que se asignan todos los años a los funcionarios de la Universidad de Costa Rica yo creo que esos montos de anualidad fueron aumentados en el 2009 2010 por ahí quizás sin el debido sustento actuarial y que esa situación nos está obligando precisamente a revisar hacia la baja esas anualidades este es un paso importante que no debe ser tomado por una persona si considero que quizás lo más importante a tratar desde el consejo universitario es la negociación incluyente es decir con todas las partes involucradas decisiones como estas presupuestarias deben de ser tomadas también en consideración de todos los criterios en ese sentido el sindicato tiene su lugar dentro de la universidad un lugar un lugar que ha costado lograr y alcanzar no solamente en este entorno actual de la universidad de costa rica sino a la historia a lo largo de toda la historia social costarricense es un logro es una ventaja que tienen los costarricenses en particular los funcionarios de la universidad de costa rica y por tanto tiene su lugar debe ser respetado debe ser consultado debe ser traído a la mesa de discusión de las políticas de la universidad de costa rica desde luego desde el consejo universitario me parece que existe la oportunidad para poder establecer esos vínculos y esas posibilidades de negociación y de consenso siempre dentro del respeto de la misión que tiene la universidad de costa rica siempre con el respeto a la autonomía que tiene la universidad de costa rica ningún ente está por encima de esa autonomía somos todos una comunidad universitaria y por tanto debemos de respetar esto si finalmente considero que si es necesario esta revisión de las cargas salariales de las anualidades para reiterarlo es una revisión que debe ser pensada entonces en términos de esa frugalidad que mencionaba anteriormente y que debe tener siempre como norte la estabilidad financiera de la institución Guillermo como aspirante al consejo por el área de ingeniería ¿cuáles considera usted que son las principales necesidades o retos que tiene esta área de la universidad? si y gracias por permitirme hablar de ingeniería porque creo que eso es lo que puedo hacer en este momento y es que yo creo que aquí es donde cae de mejor manera el asunto que interpreto como un posible reto nosotros nosotros estamos como sociedad enfrentados en este momento a problemas en este siglo XXI que son muy diferentes desde el punto de vista de la solución que les puede dar la sociedad costarricense a los que se tenía en el siglo pasado entre ellos uno muy importante que es casi que de todos los días en los últimos mes y medio más o menos es el caso de tormentas extremas tormentas excesivas en este momento estamos o estamos viviendo digamos en este principio de septiembre una el impacto de dos huracanes uno a días del otro en este momento Irma y José todo esto a pesar de que los huracanes no están llegando directamente a Costa Rica el último que nos llegó fue precisamente el huracán Otto el año pasado todo esto nos indica que cosas tan importantes como el cambio climático o la variabilidad climática a partir del cambio climático nos obligan a repensar inclusive todas las demandas y todos los planteamientos que se hacen dentro de las carreras universitarias de ingeniería ¿por qué ese énfasis en ingeniería? la ingeniería en el caso mío de la ingeniería civil está ahí para poder proveerle a la sociedad todo lo que tomamos casi como por un hecho que las casas estén ahí que si usted compró su casa y que cuesta hacerse de casa en este país como en muchos otros en donde casi que es el proyecto de una vida porque es una deuda muy grande no se le vaya a destruir en 5 años o en 10 años o inclusive hasta menos de 5 años porque por lluvias intensas se falseó la fundación o porque por un terremoto la casa se le resquebrajó etcétera estas cosas nos hacen pensar que el reto que se tiene en ingeniería es muy grande de ser innovadores nuestra facultad de ingeniería tiene más de 70 años de existir ha contribuido enormemente al desarrollo del país pero también considero que es necesario desde el consejo universitario de propiciar esas directrices de innovación dentro de las carreras de la ingeniería de las ingenierías para lograr entonces atender de mejor manera los retos que tenemos en este momento en eso yo creo que hay otras universidades como el instituto tecnológico por ejemplo que han tenido mayor flexibilidad a la hora de plantear diferentes carreras que van directamente a atender cosas y solo mencioné un aspecto que es este de la atención de las amenazas naturales pero también tenemos otros grandes retos como por ejemplo en el desarrollo económico del país que pueden ser atendidos perfectamente desde desarrollos de carreras de ingeniería más adecuados con el siglo XXI De llegar al consejo universitario ¿cuál sería un tema prioritario o urgente para usted? Bueno le acabo de mencionar uno que me parece prioritario y urgente por supuesto que me refiero al de la oportunidad de renovar las carreras de ingeniería de pensar y repensar en nuevas temáticas dentro de la ingeniería que puedan involucrar también la biología y la medicina como parte de esa ingeniería porque hacia eso vamos en el desarrollo económico por tanto esa es una situación bastante importante sin embargo yo creo que la tarea urgentísima e importante que tiene cualquier persona que asuma un cargo dentro del consejo universitario en este momento es resolver los problemas que nos está generando el acuerdo del FES seguir garantizando entonces el financiamiento correcto para las universidades el apropiado para las universidades públicas pero desde la perspectiva de una revisión hacia adentro de qué es y cómo debe ser el gasto que vayamos a tener para los próximos años ese para mí es un reto muy importante que tenemos que atender en este momento Don Randall ¿Por qué usted quiere llegar al consejo universitario de la universidad de Costa Rica? Como antes decía hay un tiempo en que uno se realiza desde mi campo en la parte de interpretación y hay otro momento en la vida en que uno siente que tiene que involucrarse en la toma de decisiones importantes de nuestra universidad de nuestra institución que es nuestra institución tenemos que apoyarla defenderla consolidarla entonces creo que es un momento justo este en el que puedo involucrarme y aportar lo que tanto uno entonces va conociendo durante 33 años de labor docente donde uno va observando que entonces hay decisiones que se han pospuesto que sería bueno ante otros retos que se van presentando un nuevo enfoque buscar otra nueva respuesta a viejos problemas y tal vez por qué no más creativa como estoy de la parte creativa entonces involucrarme en esa toma de decisiones es lo que me hace involucrarme en esta aspiración recientemente se firmó el acuerdo del FES para el 2018 con un incremento de 3,7% en los presupuestos de las universidades públicas pero el aumento se da también en un contexto de crisis fiscal y de crisis de liquidez por parte del gobierno ¿cómo valoró usted este resultado de la negociación del FES? siempre hay que confiar en el buen sentido común que hemos tenido los costarricenses primero que nada hemos encontrado soluciones a problemas importantes y tenemos mucha capacidad de negociación y eso es muy importante entonces este acuerdo pues tenía que firmarse en algún momento y el rector es el quien tiene la potestad para realizar esta firma si las personas involucradas con la firma del presupuesto ven que no se compromete la funcionalidad normal de la universidad y teniendo en consideración la situación fiscal del país que se viene posponiendo de hace bastante tiempo y no se encuentra solución todavía pues entonces hay que llegar a un punto de consenso me parece que si este punto de consenso no afecta la funcionalidad idónea de nuestra institución y de las demás y puede ayudar al gobierno también pues entonces me parece que era el punto de consenso ideal y hay que confiar en esa visión que tuvieron para ver bueno si esa firma con el contenido económico que se da nos garantiza la funcionalidad la procuraduría de la ética rindió un informe en el que insta al consejo universitario de la universidad de costa rica que convoque una asamblea plebiscitaria y que esta asamblea determine si se debe instaurar un nuevo proceso administrativo contra el lector jenny jensen por el caso del nombramiento de su hija en el centro infantil laboratorio como valora usted la actuación del consejo universitario hasta el momento en este caso bueno es un asunto sumamente delicado digamos que bueno también como miembro de la asamblea colegiada representativa hay que tomar en cuenta que todo todo tiene un debido proceso entonces ese debido proceso involucra pues entonces investigar desde el punto inicial cual fue el meollo del asunto hasta donde está la información que uno puede manejar pues entonces el rector tuvo una actuación donde no había pues dolo en el asunto le correspondía hacerlo y entonces lo que yo veo es que el consejo pues entonces está haciendo eco casualmente de esa de esa pues respuesta que se encontró y este realizó un trámite idóneo en ese momento ahora habría que analizar qué es lo que realmente entonces procede ahora desde el punto jurídico que ese si no lo conozco y por ser un campo muy específico y especial no puedo meterme y no podría pues opinar más allá Donald también en este momento se está negociando la convención colectiva de la universidad cuyo proceso se postergó hasta el mes de abril y dentro de esta negociación se están tratando temas bastante algidos importantes como la determinación del porcentaje de anualidad que se debe aplicar a los funcionarios de la universidad ¿qué espera usted de este proceso de convención colectiva y específicamente qué piensa cuál debe ser el punto adecuado en cuanto al porcentaje de anualidad? Ese es un tema más específico todavía de un área muy específica que no manejo pero hay algo que vuelve a salir a lo mismo en toda negociación hay que buscar un punto de consenso encuentro y veo que hay inflexibilidad de una parte y entonces eso nos limita en la capacidad de poder pues negociar si recordamos si recordamos que muchos medios informativos están esperando que la universidad tropiece y que etc debería ser un momento también de reflexión para ver cuál es ese punto de encuentro donde tranquilamente podemos negociar sacando las pasiones que encierran muchas veces este tipo de conversaciones porque se convierte en una lucha de poder y a partir de que se convierte en lucha de poder la institución pues entonces se deja de lado y ahí la visión ya se pierde cuál es el punto de anualidad ideal ese es un punto de los que manejan los números y en realidad no le tengo una respuesta concreta directa para decir eso pero lo ideal sería un punto donde podamos estar satisfechos nosotros con un acuerdo interno que nos haga construir como universitarios y como universidad una universidad más consolidada donde todos podamos realizar satisfactoriamente y con felicidad y con un ambiente universitario de camaradería nuestro trabajo y no más bien en un ambiente que se convierte algunas veces en agreste y que no refleja el bien que ha representado la universidad para nuestra sociedad como aspirante usted al consejo universitario desde el área de artes y letras cuál es la principal necesidad o reto que tiene el área que usted representaría bueno el área de artes y letras si tiene un problema entre manos y es que la calificación de la obra profesional es un punto que ha generado mucha polémica de hecho ha habido un manifiesto de parte de los profesores de estudios generales es un manifiesto bastante fuerte casualmente haciendo ver un montón de puntos débiles que tiene la calificación de tal manera que este punto es neurálgico para nuestra área porque se ha estandarizado un poco el sistema de evaluación para las obras y las escuelas con sus especificidades cada una con áreas específicas etcétera tienen cada una entonces como diríamos en música sus bemoles entonces no se puede aplicar un formulario único muchas veces y eso es lo que ha estado pues entonces casi que predominando y hay que encontrar un punto en que nuevamente estemos satisfechos todos el consejo está trabajando hasta este momento por lo que me he informado ha estado trabajando en ese punto pues entonces este punto hay que darle seguimiento y mejorarlo si no se llegara a un punto de consenso donde esté reflejado cada una de las especificidades que componen el área nuestra y para que entonces podamos nuevamente volver a sentirnos respaldados por nuestra misma institución de llegar al consejo universitario ¿cuál sería el primer tema que usted llegaría a atender o a poner sobre la mesa? el interinazgo definitivamente este nuevamente igual ya hay un grupo de profesores que se han organizado que han sido interinos durante mucho tiempo etcétera he sido testigo de personas que tienen 15 años 20 años de ser interinos y eso es un problema muy lamentable igual entiendo que se está trabajando en el consejo y eso hay que darle continuidad el interinazgo tiene que limitarse tiene que limitarse el tiempo que una persona puede y debe estar en forma interina con sus particularidades etcétera pero tiene que limitarse y a partir de que se limite ya entonces podría reducirse entonces este gran número de personas que quedan interinas durante mucho tiempo ¿por qué quiere usted llegar al consejo universitario? en realidad ha sido un proceso muy muy lindo fueron varias personas que me pidieron que me lanzara a esta fiesta electoral y que llegara al consejo primero por una razón histórica tradicionalmente es un compañero de filosofía o filología que va al consejo y esta es la primera vez que va un artista entonces por ese lado yo creo que sería histórico que llegase un artista al consejo y yo toda la vida he trabajado yo empecé a trabajar bueno ahora eso es prohibido pero cuando uno era chiquillo no trabajaba en navidad en las tiendas y todo eso entonces toda la vida he trabajado y como les digo a los compañeros mi labor es de servicio es de trabajar por la universidad por eso quiero llegar para darle a la universidad el lugar que se merece lo que yo quiero es trabajar por todos y todas los que estamos aquí recientemente se firmó el acuerdo del fondo especial para la educación superior para el 2018 en el que se incrementó el presupuesto de las universidades públicas en un 3,7% pero este incremento se da también en un contexto de crisis fiscal y de problemas de liquidez y demás de parte del que anunciadas por el gobierno ¿cómo valora usted este acuerdo? ¿considera que se logró un acuerdo adecuado para lo que necesitan las universidades? es una pregunta no digamos difícil digamos que algo digamos para responderte honestamente primero tenemos que pensar que esto es un mandato constitucional es un mandato que está en la constitución y es un pesar cuando uno piensa que un país que supuestamente verdad que no tenemos ejército y que cambiamos las armas por cuadernos se tome siempre la educación como en último lugar cuando esto es la base de la democracia somos un país que tiene una tradición de educación y cultura que es maravillosa que es única en el mundo y yo creo que lo que tenemos que hacer es defender este presupuesto y tenemos que seguir luchando para que se nos asigne lo que nos dan de la manera correcta porque el problema que tenemos es que la gente no sabe lo que nosotros le damos al país la universidad de costa rica le devuelve al país mire es que bueno yo no soy matemático pero le devuelve un porcentaje altísimo de lo que se invierte los proyectos que tenemos aquí en investigación las personas que tenemos aquí trabajando todos los aportes que día a día segundo a segundo le damos al país en este proceso electoral interno para mi ha sido maravilloso ir a conocer facultades escuelas laboratorios personas que están haciendo cosas que uno dice caramba que es esta maravilla y el país lo desconoce los aportes que la universidad le devuelve al país como quien dice es casi que nada en comparación a lo que el país invierte yo creo que el país tiene que invertir en cultura invertir en educación y como le decía anteriormente es un mandato constitucional pero que lástima que siempre digamos se ponga de lejos o no se le eche una mano a lo que es importante nuestra educación porque yo estoy aquí usted está aquí todos los que nos están viendo estamos aquí ¿por qué? por la educación que recibimos la procuraduría de la ética pública brindió un informe recientemente en el que insta al consejo universitario a que convoque una asamblea plebiscitaria y que sea la asamblea la que determine si debe instaurar o no un proceso administrativo en contra del rector por lo actuado en el caso del nombramiento de su hija en el centro infantil laboratorio ¿cómo valora usted lo actuado por el consejo universitario hasta el momento en este caso? Mire esta es una pregunta que no le puedo decir ni si ni no porque eso tiene implicaciones legales muy serias habría que hacer un análisis con una persona experta en leyes que nos diga cuál es el dictamen y le voy a contestar muy honestamente si yo digo A o B y esta entrevista como es grabada y yo llego después al consejo yo puedo tener una implicación digamos legal muy severa y muy seria porque tendría que o retractarme o quedarme a favor de lo que estoy diciendo y yo creo que en este caso es un tema de leyes es un tema muy muy delicado y habría que seguir el consejo que dicen los expertos y el consejo que se dictamina digamos por las personas que mandan en este caso esa sería mi opinión En este momento también se está desarrollando la negociación de la nueva convención colectiva de la universidad que se va a extender hasta el mes de diciembre y en este proceso pues hay temas bastante álgidos como el asunto del porcentaje de anualidad que se bajó de un 5,5 a un 3% y ahora esta negociación debe determinar cuál es el punto adecuado ¿qué espera usted de esta negociación como un todo y en el tema específico de la anualidad cuál considera usted que sería el porcentaje adecuado para la institución? Yo creo que este también es un tema ahora vamos a decir este como que se está cambiando las preguntas pero no es así yo creo que es un tema que también que hay que analizar con mucho con personas expertas digamos en economía para ver cómo nos afecta esto y a veces yo no sé si esto será que a la gente le guste o no pero en mi recuerdo cuando yo era joven cuando empecé aquí en la universidad fue un tiempo de crisis en la época de Carazo fue un tiempo de muchos ajustes muchas personas como quien dice tuvimos que socarnos la faja entonces en estos acuerdos yo creo que hay que tener dos como quien dice la cabeza centrada en dos partes que es como un 50% uno lo que de verdad le conviene al país y a la universidad y otro lo que de verdad nos conviene a nosotros y muchas veces a veces como dicen vulgarmente a falta de pan galletas de soda así es como yo lo resolvería es decir hay que hacer un análisis de verdad de qué es lo que nos conviene a nosotros cómo está la plata y si de verdad nos conviene esto o lo otro pero siempre pensando que no soy yo es la universidad y es lo que nosotros vamos a hacer por ella y lo que ella va a hacer por el país ¿cuál considera usted que es el principal reto o necesidad del área de artes y letras que usted representaría en el consejo? en mi caso yo que soy artista y soy comunicador y diseño gráfico quiero fortalecer la ODI la oficina de divulgación necesita fortalecerse nuestra universidad tan querida mire aquí no hay una estructura no hay una estrategia de comunicación estamos en un mundo donde todo es visual donde la rapidez con que se dan los temas y tenemos que ya tener estrategias de comunicación tenemos que tener respuesta nos atacan y nos quedamos callados durante días y ahora todo es instantáneo tenemos que tener una política donde desde el consejo hacer una estructura crear voceros es decir tener personas listas para responder y también como dicen vulgarmente cacarear como dicen lo que estamos haciendo aquí como es posible que aquí no se sepa todo lo grande que estamos haciendo y que le doblemos al país entonces como comunicador y como diseñador yo creo que es muy importante como quien dice no estoy diciendo que vamos a usar fondos públicos para publicidad y que vamos a gastar plata en anuncios eso no es así es darnos a conocer y fortalecer la imagen de la universidad la universidad necesita ya de una estrategia de comunicación una estrategia para comunicar todos los logros las cosas tan maravillosas que hacemos y que muchas personas que me están viendo van a decir sí verdad yo estoy haciendo un gran aporte por la universidad pero el país no lo sabe el país ya necesita saber qué somos qué es lo que estamos haciendo y para mí eso es importantísimo este programa yo lo llamé UCR visible porque hay que dar ya visibilidad a lo grande que somos de llegar al consejo universitario cuál sería el primer tema que usted pondría sobre la mesa serían dos temas el primero sería este UCR visible de ser una estrategia de comunicación mucho más efectiva mucho más ágil y otro como he sido docente toda la vida tengo un 30 resto de años de dar clases también robustecer la academia la academia necesita estar bien en lo que se llama régimen académico tenemos que descentralizar el régimen académico y tenemos que valorar justo no dar más ni dar menos dar lo justo pero por áreas y descentralizar totalmente la valoración del régimen académico porque si una una academia fuerte nos hace fuertes a nosotros también entonces serían esos dos temas lo que se llama UCR visible darle más valor a la universidad más credibilidad la gente no nos conoce y por eso repito nos está atacando la gente no sabe quiénes somos y también fortalecer la academia por medio de una equidad académica la gente no sabe la gente no sabe la gente no sabe